Bien amigos de UCB Satelital, tenemos información de último momento desde las afueras de la ex floresta. Se corre el rumor de que habría habido movimiento dentro de ese lugar, pero ha sido, según informó el coronel González, esto ha sido aplacado por la policía. Escuchemos la entrevista del coronel González. Aparentemente los menores que iban a ser castigados por la información preliminar que tenemos es que por una falta de disciplina habían sido castigados de no ver televisión. Ese tipo de accionar provocó que estos muchachos comenzaran a hacer desvane, desarmaran los catres, tratando de que se desarmaran los colchones. La policía ha intervenido y ha logrado tranquilizar la zona y bueno, pues ya la autoridad administrativa, que en este caso es el director de este centro de menores, parece que va a tomar las acciones de disciplinar el caso. Bueno, para nadie es un secreto de que hay una sobrepoblación, pero tanto la autoridad administrativa hace lo que tratar de que esto se me lleve de la mejor manera y está la policía para colaborar ante cualquier actitud de este tipo a fin de evitar que se vaya a desencanear en violencia y más aún pueda atentar contra la seguridad de esta ciudad. Preocupados por la situación de sus hijos, un grupo de familiares llegó a este lugar y estas fueron sus declaraciones. Sí, preocupados por lo que nos han avisado sobre los policías que han estado adentro, que les han golpeado a nuestros hijos del pabellón 2A y 2B. Y no es justo que les estén pegando como si fueran animales porque nosotros nos revisan adentro todo, cuando ingresamos nos revisan todo y nosotros no ingresamos ni celulares ni drogas, como dicen ahí. Bien preocupados por nuestro... adentro está mi sobrino, ¿no? Pero estoy bien preocupada y hasta los nervios no puedo hablar, me acaban de avisar de que... Están pensando que va a haber lanchada, pero no dicen que... Como podemos ver, aparentemente la situación se ha mantenido pacífica y controlada. Esperamos tener mayor información en las próximas horas o en la edición de mañana de nuestra primera edición de UCB Noticias. Con las imágenes de Johan Castillo, informó Johan Florian para UCB Noticias. Información a tu alcance. Adelante, estudios.